El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Bueno, a pesar de todas las cosas que ocurren, uno sigue aquí, sobre el escenario, viviendo deprisa. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta, el tiempo que perdí contigo dando vueltas, a un sueño donde me juraba ser princesa, resultado ser tan solo una princesa. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta, me ha jurado a fondo mi paciencia, hoy sé que nunca has entregado nada al campeón, sigo yo solo juguete entre tus manos. Ya me cansé de ir improvisando para ti, ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí. Que malgastaron mis fuerzas, mira, viviendo deprisa, ya no hay más. No me esperes, yo me quedo aquí. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta, ya no hay más. Ya no me enloqueces cara de muñeca, estoy cansado de vivir de esta manera. Viendo tan deprisa la vida no se aprecia. Ya no hay más. Ya me cansé de vivir improvisando para ti, ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí. Que malgastaron mis fuerzas, mira, viviendo deprisa, ya no hay más. Ya no hay más. No me esperes, yo me quedo aquí. No, yeah, yeah. No, 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 no. No, 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 no. Ya me cansé de vivir improvisando para ti Y ya no vi más No esperes, yo me quedo aquí Y esta noche por favor acepta este recuerdo Porque Viña sale al mundo Y porque esta noche el mundo ha conocido a un Alejandro Sanz En momentos difíciles con su gran talento